Lorena Ruiz Huerta es abogada, es profesora de Derecho Penal, ha dado clases en la Universidad Carlos III y en la Universidad Autónoma y en su apellido lleva un símbolo de la dignidad de la abogacía que en este país luchó por las libertades y eso es algo que para mí es muy importante y me hace mucha ilusión presentarla por eso. Lorena va a ser nuestra voz en la moción de censura que vamos a presentar en la Asamblea de Madrid. Quería hacer, antes de terminar, unas breves reflexiones sobre esta cuestión, sobre la moción de censura. Como saben, vamos a presentar una moción de censura en la Asamblea de Madrid y también en el Congreso de los Diputados. Algunos se preguntan cuáles son las razones de presentar una moción a pesar de las dificultades que presenta la matemática parlamentaria. Quiero decirles que en un momento como este es una cuestión de dignidad y una cuestión ética señalar mediante la moción de censura la mayor amenaza que está amenazando en estos momentos nuestra democracia. Esa amenaza es la normalización de la corrupción, que es la normalización del Partido Popular. No es normal en una situación democrática que el partido político más corrupto de Europa, que ha saqueado lo público, siga parasitando las instituciones. Y esto no es un problema de nombres propios. Hablar de la corrupción no es hablar de Bárcenas, de Aguirre, de Granados, de Ignacio González, de Rodrigo Rato. Podríamos seguir hasta más de 600 nombres de investigados o imputados del Partido Popular. Hablar de corrupción es hablar de una trama que tiene un pegamento político. El pegamento político de esa trama se llama fundamentalmente Partido Popular. Y entender la corrupción en España y en la Comunidad de Madrid es entender los límites y el agotamiento de un modelo económico concreto. Un modelo económico vinculado al milagro del crecimiento español, que tuvo en la Comunidad de Madrid uno de sus centros de desarrollo más importantes. Como ustedes saben, 23 de las 35 empresas del índice IBEX 35 tienen sus sedes centrales en Madrid. La Bolsa de Madrid representa la cuarta o la quinta en función de su relación con la Bolsa de Milán, bolsa europea por nivel de capitalización y de negocio. Como ustedes saben, en Madrid el aeropuerto, de cuya construcción podríamos decir muchas cosas, ha representado la primera empresa de la región y ha representado un modelo de negocio y un modelo de turismo de negocios, como lo que representa IFEMA. Y todo el control de esas dinámicas estuvo controlado por el Partido Popular, presente en el Ayuntamiento de Madrid desde 1991 hasta 2015 y presente en la Comunidad Autónoma de Madrid desde el año 95 hasta la fecha. El Partido Popular ha podido articular cuatro niveles de políticas determinantes en el desarrollo de un modelo económico que se reveló sustancialmente corrupto en el momento en el que pinchó la burbuja inmobiliaria. Las competencias en política fiscal, en servicios sociales, en educación y en sanidad abrieron un auténtico desmantelamiento de lo que se conocía como el estado del bienestar en nuestra región. Y se podrían poner muchos ejemplos a este respecto, la externalización del gasto público y la gestión de los servicios sociales, la contrarrevolución fiscal que se produjo en esta comunidad con la supresión del impuesto de sociedades, o los famosos hospitales de titularidad pública y gestión privada que permitían la concesión de la construcción, el mantenimiento y el funcionamiento a empresas privadas como ACCIONA, como SACIR, como DRAGADOS, como FCC, muchas de las cuales aparecen después en sumarios como el del caso Lezo. Significantes como Gestapillo, como Fundescam, como Tamayazo, como Caja de Madrid, como Canal de Isabel II, como licencias de televisión a grupos ultras o como Lezo, sirven para trazar la genealogía de una historia que tiene que terminar. Es verdad que el Partido Popular sigue siendo muy poderoso. Demostraron su enorme poder cuando pudieron comprar las voluntades de dos diputados del Partido Socialista, Tamayo y Saez, permitiendo la presidencia de Esperanza Aguirre, y siguen siendo enormemente poderosos y cuentan con el apoyo de ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Pero yo lo tengo que decir muy claro. Nosotros haremos algunas cosas mal, pero el Partido Popular ni nos compra ni nos manda. Creo que lo hemos demostrado en el Ayuntamiento de Madrid y hemos demostrado no solamente poder ganar, sino poder gestionar con mucha más eficacia, y queda una tarea histórica pendiente. Y para señalar esa tarea histórica, entendemos que una moción de censura puede significar el planteamiento de una alternativa, porque tenemos una alternativa de ciudad, de región y de país. Es un honor para mí presentarles a Lorena Ruiz Huerta. ...de Villarmir. Tampoco voy a hablarles del mensaje de apoyo del ministro catalá, Ignacio González, ni del SMS que Rajoy envió a Bárcenas, ni de la reunión del secretario de Estado de Interior con el hermano del expresidente y también detenido, Pablo González. No les hablaré de la reciente imputación de la delegada del Gobierno y del director general de Seguridad de la presidenta Cifuentes por el desfalco de Mercasa, ni hablaré de los intentos del fiscal jefe anticorrupción de frenar los registros en la casa del expresidente, Ignacio González, ni de sus intentos de exculpar al Gobierno de la Comunidad de Madrid del escándalo de los cursos de formación de Aneri cuando era jefe de la Fiscalía de Madrid. No hablaré de la inminente imputación de varios miembros del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid y no hablaré porque todo ello lo conocen ustedes perfectamente, gracias a la incomiable labor de la justicia y de las unidades especiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al magnífico trabajo de información a la ciudadanía que están llevando a cabo los medios de comunicación. Bien, cierto que esta situación de corrupción generalizada es la que ha llevado a Podemos a plantear a nuestros inscritos la necesidad de hacer una moción de censura al Gobierno de la señora Cifuentes y hemos obtenido un contundente sí en respuesta del 96% de los consultados. Pero además del mandato de nuestras bases, en Podemos consideramos que la moción de censura es un imperativo ético ante la situación de alarma social y excepcionalidad que estamos viviendo en este país en el que una organización criminal, según la ha calificado la propia Audiencia Nacional, se ha instalado en nuestras instituciones para parasitarlas en vez de gobernar. Podemos nació del grito de una ciudadanía hastiada de corrupción, de políticas de recortes y de pagar una crisis de la que no era culpable la gente común. Podemos es consecuencia de un movimiento que cambió definitivamente la política de este país y una vez en las instituciones no puede permanecer impasible ante esta ciénaga. No podemos tolerar que la corrupción llegue a normalizarse en la sociedad porque nuestra obligación es propiciar, junto a otros muchos actores, el cambio político y social. Y aunque desde luego no vamos a permitir la banalidad del mal, como diría Hannah Arendt, creemos que la atención sobre estos gravísimos asuntos no debe eclipsar los problemas endémicos de la Comunidad de Madrid, que van mucho más allá de la corrupción y que tanto dolor están causando a los madrileños y madrileñas. El modelo de gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en sus aspectos esenciales, no ha variado desde la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón a la de Cristina Cifuentes, pasando por los expresidentes Ignacio González y Esperanza Aguirre. Este modelo de gestión está aquejado desde hace más de 20 años por un problema fundamental, y es que se trata de un modelo insostenible. Con independencia de la perspectiva ideológica de la que se parta, cabe mantener tal afirmación si analizamos los datos con el rigor necesario. La base del modelo de gestión del Partido Popular en nuestra comunidad es el endeudamiento. Las cuentas de la Comunidad de Madrid presentan un déficit estructural que va camino de convertirse en endémico. El sistema es incapaz de generar recursos suficientes para sostenerse. Y la previsión, en un escenario moderado, es que al finalizar la presente legislatura, el endeudamiento de la Comunidad de Madrid podría alcanzar el 200% del gasto anual. No es difícil encontrar las causas de esta situación. La política fiscal de los sucesivos gobiernos autonómicos del PP ha consistido básicamente en realizar bajadas indiscriminadas de impuestos. Todos los tributos sobre los que la Administración autonómica tiene capacidad reguladora en cualquiera de sus escalas presentan tipos inferiores a la media estatal. Pero esta política tributaria esconde una gran trampa, porque el impacto que provoca es desigual en las distintas clases sociales. Con la política fiscal del PP, la población con niveles más bajos de renta no ha visto incrementada su capacidad para ahorrar o consumir, debido a que las rebajas en el IRPF realizadas por el Gobierno autonómico desde 2010 se han visto compensadas con importantes subidas en el IVA, así como en el tramo estatal del IRPF por parte del Gobierno de la Nación. Sin embargo, el grupo de población con nivel más alto de renta sí se ha beneficiado de esta política fiscal. Las subidas del IVA y el IRPF se han visto neutralizadas por la desaparición en la práctica de los impuestos de patrimonio y sucesiones o las rebajas del impuesto de transmisiones patrimoniales. Si el impacto de la política fiscal de la presidenta Cifuentes y de sus predecesores puede cifrarse en unos 3.000 millones de euros de erosión en la recaudación autonómica anual, la mayor parte de dicho ahorro fiscal corresponde a los tres deciles más altos de renta. Con independencia de estos datos y pese a la reducción significativa del volumen de gasto, algo marcha mal en la estructura del sistema de gestión de la señora Cifuentes. El déficit de las cuentas autonómicas se incrementará en un 30% en este ejercicio si se cumplen las previsiones más optimistas del presupuesto. Pero si la escasa eficiencia recaudatoria del gobierno autonómico mantiene su tendencia de los últimos años, la cuantía total del déficit puede incluso llegar a duplicarse. La sostenibilidad coyuntural del sistema se basa en dos elementos extraños a los gobiernos del PP madrileño. El crecimiento económico y el coste de financiación de la deuda vinculado al nivel de los tipos fijado por el Banco Central Europeo. En cuanto al primero de ellos, es decir, el escenario de crecimiento económico, se trata de un requisito inexcusable para mantener el llamado esquema de Ponzi, en virtud del cual, con el presente nivel de crecimiento económico, se van cubriendo servicios e intereses de deuda, mientras los servicios públicos se financian con endeudamiento. Pero como sucede en cualquier esquema piramidal, en el momento en que falla un eslabón o el crecimiento económico se ralentiza, el modelo se tambalea. Y esto es lo que está empezando a suceder en nuestra región. Tal y como reconoce el propio gobierno autonómico en su previsión económica, este año tendremos un crecimiento inferior en más de un punto respecto a 2016. Por ello, a pesar de las previsiones recaudatorias ultra optimistas del gobierno, son también muy elevadas las previsiones de endeudamiento. En cuanto al segundo de los elementos, los tipos de interés fijados por el Banco Central constituye la gran espada de Damocles sobre las cuentas madrileñas. El grueso del endeudamiento de la Comunidad de Madrid está suscrito a un tipo de interés variable, lo que supone, con el grado de apalancamiento financiero, que cualquier movimiento al alza de los tipos tendría un impacto inmediato en las cuentas madrileñas, generando no solo problemas estructurales, sino de liquidez. Todo ello por no hablar del perverso sistema de incentivos que se está generando en la Comunidad de Madrid gracias al modelo fiscal. Por una parte, se fomenta que los ciudadanos practiquen el atesoramiento, puesto que el patrimonio no invertido no tributa. Mientras tanto, los tipos de los impuestos estatales, rentas, sociedades o IVA, se mantienen en los niveles más altos. Y además, las entidades financieras están más cómodas financiando el endeudamiento público que arriesgándose a financiar las iniciativas privadas, lo que encarece y dificulta el acceso al crédito de las pymes. La consecuencia de todo ello es que las actividades productivas en Madrid son de escaso valor añadido. El turismo es tenido como la gran panacea, a pesar de su previsible decrecimiento ante la estabilización política y otros destinos alternativos en la cuenca sur del Mediterráneo. Y las alarmantes evoluciones en el sector inmobiliario recuerdan a los años más oscuros de la burbuja especulativa. La estructura empresarial de la Comunidad de Madrid se basa cada vez más en un núcleo reducido de grandes empresas. Esta circunstancia no es ajena a las dinámicas llevadas a cabo en la contratación pública. Gran parte de las contrataciones se ha realizado sin observar las normas de contratación en el sector público, de forma poco transparente y sin que concurra ningún criterio incentivador o correctivo para favorecer la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, el principal problema que encontramos en la gestión del Partido Popular no es que responda a un modelo más o menos liberal, sino que la gestión es mala. Se trata, además, de un modelo sumamente arriesgado, ya que sobreexpone a la Comunidad de Madrid a contingencias exógenas frente a las que no se puede hacer otra cosa más que cruzar los dedos. Y ante esta situación caben dos estrategias posibles. La primera es la de la avestruz, que es la adoptada por el Gobierno autonómico. Hacer como que no pasa nada y confiar en que las variables económicas ayuden. La segunda, intervenir sobre la situación antes de que estalle. Sanear las cuentas públicas y generar un modelo de crecimiento y desarrollo que tenga causas endógenas y que no dependa exclusivamente de la coyuntura económica internacional. Para ello, es necesario fortalecer la capacidad de actuación de la Administración autonómica, llevando a cabo una profunda reforma fiscal que mejore el volumen de ingresos. Pero también hace falta una reforma cualitativa que intervenga positivamente en la actividad económica de la Comunidad de Madrid. Los problemas hasta aquí expuestos, como digo, no guardan demasiada relación con un determinado modelo ideológico. Son pura y simplemente el resultado de una mala gestión. El modelo actual de la Comunidad de Madrid no es sostenible. Y esta afirmación no es ideológica. Es pura matemática. Los números no dan para sostener las competencias asumidas por la Comunidad de Madrid, por lo que se hace imprescindible una profunda reforma fiscal que garantice la sostenibilidad del sistema. Pero además, es necesario mejorar ya mismo la vida de la gente que vive en esta región, que sigue siendo una de las más desiguales de Europa a pesar de su enorme potencial. Madrid tiene riqueza, pero la riqueza, al igual que el humo, sube siempre hacia lo alto donde habitan los potentados, nublándoles la vista. Por eso no se enteran de que, como decía Italo Calvino, lo peor de la desigualdad es que, con lo que les sobra a unos pocos, nos podría sobrar a todos. Por eso, para corregir los desequilibrios sociales, es preciso mejorar nuestro estado de bienestar y para ello resulta imprescindible apostar por unos servicios públicos de la mejor calidad. En Sanidad, aún no se han recuperado el nivel de gasto presupuestado hasta el año 2009. No se han recuperado los 5.500 profesionales sanitarios despedidos durante la crisis. En cambio, se han incrementado las partidas destinadas a financiar los hospitales de gestión privada y los conciertos privados. El resultado de esta política es que, a pesar de la construcción de 11 nuevos hospitales de gestión mixta y privados, por el Partido Popular, hoy tenemos menos camas, menos profesionales y una profunda descapitalización de los hospitales públicos y del servicio de atención primaria. Nuestro sistema sanitario está saturado, mientras nos mantenemos a la cola en inversión por habitante respecto a las demás comunidades autónomas. La educación pública atraviesa por una grave situación en Madrid. Hay 5.000 docentes menos que en 2009 y se destina a infraestructuras una tercera parte de lo que se destinaba entonces. El resultado son aulas masificadas, ausencia de gimnasios y comedores e infraestructuras prometidas hace años que siguen sin construirse. Esta es la libertad de elección de la que hace gala el Partido Popular, que consiste principalmente en que muchas familias se ven empujadas a elegir la educación privada o concertada ante las dificultades para disfrutar del derecho a la educación pública y de calidad. La palabra educar se escribe con las mismas letras que recaudar y sin una recaudación adecuada no es posible ofrecer una buena educación pública. Las políticas sociales soportan los niveles más altos de privatización y externalización de toda la Comunidad de Madrid y el aumento presupuestario se destina en buena parte a incrementar los conciertos privados. Por poner solo un ejemplo, de las 500 residencias de mayores que existen en la Comunidad de Madrid, solo 25 son públicas y pese al mal estado en que se encuentran muchas de ellas, no se hace ningún esfuerzo por parte del Gobierno para mejorarlas. En materia de igualdad de género, cuando se habla de las consecuencias de la crisis, del empleo, de la riqueza y de la precariedad, suele hacerse en términos genéricos, como si afectaran por igual a hombres y a mujeres. Pero lo cierto es que tienen una incidencia particularmente negativa sobre las mujeres. Las propuestas sin perspectiva de género solo contribuyen a invisibilizar la verdadera situación de las mujeres y a perpetuar la desigualdad. Si hablamos de trabajos temporales, de sueldos precarios, de desahucios o de pobreza energética, estamos hablando fundamentalmente de las mujeres. Y esto debe ser tenido en cuenta no solo por justicia, sino porque de no ser así, las soluciones propuestas pueden no ser efectivas en la lucha por la igualdad. La desigualdad se produce especialmente en el mundo del trabajo. 7 de cada 10 trabajadoras a tiempo parcial son mujeres y la mayoría no elegirían esos trabajos en caso de poder hacerlo. El desempleo es mayor entre las mujeres que entre los hombres y se reduce mucho más rápido entre los hombres. Las mujeres nos ocupamos en actividades que tienen relación con los estereotipos de género, como limpiar o cuidar, y esos son precisamente los trabajos más precarios. Las mujeres cobramos un 30% menos de media que los hombres y Madrid, precisamente, es la región con mayor desigualdad salarial del país. Como consecuencia de estas condiciones de trabajo, al final de la vida laboral, nuestras pensiones son un 40% inferiores a las de los hombres. Las mujeres somos más pobres que los hombres en todas las edades, pero especialmente en la vejez. Y a ello hay que añadir el gravísimo problema de la violencia machista. Me disculparán si les digo que las mujeres estamos hartas de que nos maten. Es inadmisible que se siga recortando el presupuesto destinado a luchar contra la violencia machista o que no se ejecute en su totalidad. En Madrid se ha ejecutado el año pasado menos del 80% de lo presupuestado. La lucha contra la violencia machista tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno y para cualquier partido que pretenda hablar de derechos humanos en nombre de las mujeres, que somos la mitad de la ciudadanía. En materia de medio ambiente, es escandalosa la falta de compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con los objetivos europeos en la lucha contra el cambio climático. Estamos a la espera de la publicación del nuevo Plan de Calidad del Aire, que confiamos en que asuma nuestras alegaciones sobre la necesidad de establecer un protocolo regional coherente con los protocolos municipales. El nuevo Plan Energético Regional resulta insuficiente porque carece de dotación presupuestaria y las medidas que propone no suponen ningún avance. Es urgente avanzar en materia de energías renovables y alcanzar una mayor eficiencia energética a través de la rehabilitación de edificios, que además revitalizaría el sector de la construcción. El transporte tiene un peso específico en el marco del desarrollo sostenible. La movilidad es un derecho fundamental que solo puede garantizarse mediante un sistema de transporte público accesible para todo el mundo, que además constituye el principal factor de cohesión territorial en la región. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid las tarifas del transporte han aumentado notablemente en los últimos años, lo que ha convertido el transporte público en un bien casi de lujo para buena parte de la población. Desde Podemos proponemos la integración tarifaria en toda la región con un billete único y la realización de un análisis de movilidad en la Comunidad de Madrid para avanzar hacia la tarjeta única de transporte. En materia de viviendas se mantiene la cifra de 25 desahucios diarios en la Comunidad de Madrid, pero el Gobierno regional no construye vivienda social y continúa autorizando operaciones de venta de vivienda social a fondos buitre. Hay 26.000 familias que siguen esperando la subvención comprometida en 2012 para pagar las obras de rehabilitación de sus viviendas. Y en 2016 el Gobierno regional dejó sin ejecutar el 80% del presupuesto previsto para este fin. Además, el Gobierno regional ha hecho caso omiso de las recomendaciones para dinamizar el mercado del alquiler. Y finalmente, es imprescindible recuperar la centralidad de la cultura en los servicios públicos. La cultura, además de su potencial como sector productivo con valor añadido, es básica para fomentar la creatividad de un pueblo vivo y con capacidad para dibujar su horizonte. Sin lugar a dudas, este Madrid, el Gobierno del Partido Popular, no es el nuestro. Pero hay otro Madrid. Un Madrid fundamentado en la igualdad de oportunidades, en la justicia social y en los servicios públicos. Un Madrid que no deja atrás a nadie. Un Madrid que lucha decididamente contra la desigualdad y, en especial, contra la desigualdad de género. Un Madrid que cuida de sus mayores y de su infancia. Un Madrid para el que el medio ambiente y la cultura son un patrimonio a proteger y no recursos a expoliar. Ya he dicho que Madrid necesita una profunda reforma fiscal. Hay que bajar los impuestos a la mayoría social y subírselos a los que más tienen. Que la comunidad de Madrid sea, por una vez, Robin Hood y nunca más el Príncipe Juan. Dediquemos los recursos así obtenidos a dos objetivos. El primero, fortalecer los servicios públicos, recuperando la capacidad de actuación que tenían antes de los recortes de 2009. Y, en segundo lugar, realizar inversiones públicas en un profundo cambio del modelo productivo, que huya de las trampas de las burbujas especulativas. Apostemos por nuevos sectores con alto valor añadido, que se centren en los derechos y las necesidades de la ciudadanía. El sector de las energías verdes y renovables, los cuidados a nuestros mayores o la creación de escuelas infantiles que favorezcan la conciliación. Hagamos un Madrid más humano. Además, es necesario un plan ambicioso de modificación de la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid. Debemos actuar para frenar la destrucción de pequeñas y medianas empresas que hemos sufrido en los últimos años para regocijo de las grandes multinacionales que han visto incrementada su parte del pastel. La pequeña y mediana empresa es la que permite que se cree más y mejor empleo y localiza las inversiones y el consumo, incrementando la calidad de vida y asentando el crecimiento. Para ello, es necesaria una política de inversiones públicas y de incremento de limas de Masí que revierta en la sociedad y que permita aprovechar el alto nivel formativo existente en la ciudad madrileña. Se nos están marchando jóvenes magníficamente formados. Pero no solo esto. También es imprescindible salir de la trampa en la que la llamada Ley Montoro ha metido a nuestras entidades locales. Tenemos municipios con las cuentas saneadas que no pueden invertir adecuadamente por la regla de gasto. Es claramente insuficiente el dinero que la Comunidad de Madrid destina a las entidades locales. Pero el problema fundamental reside en que las políticas del Partido Popular no dejan a los ayuntamientos disponer de sus propios recursos. Hace falta un proyecto colaborativo entre las autoridades autonómicas y locales que oriente la inversión a sectores con alto valor añadido y a planes de formación ambiciosos en el que se establezcan reservas en la contratación pública para pequeñas y medianas empresas con ayudas y tratamiento fiscal adecuados y en el que los servicios públicos se financien, tal y como establece la Constitución, con impuestos obtenidos de aquellos que tienen una mayor capacidad económica. Existe, como digo, otro Madrid, diferente. Un Madrid que ya está preparado para gobernar esta comunidad y que ya está en las instituciones. Mientras el Gobierno de Cristina Cifuentes congela las partidas de educación y sanidad, el Ayuntamiento de Madrid ha incrementado en un 22% el gasto social. Mientras el Gobierno regional incrementará este año la deuda en más de 1.300 millones, el Ayuntamiento de Madrid no solo no la incrementará en un solo euro, sino que ha amortizado la totalidad de los servicios que tenía pendientes y presenta un superávit en términos consolidados de 1.175 millones de euros. No se trata de una utopía, sino de gestionar bien los recursos para mejorar la vida de los madrileños y plantear un proyecto a largo plazo. Un proyecto con menos marketing que el de la señora Cifuentes, pero que sin duda alcanzará mayores logros. El Gobierno del Partido Popular ha construido un Madrid sin los madrileños y madrileñas. Pero cualquier Madrid que se construya sin los trabajadores y trabajadoras que han visto reducidos sus derechos, sin los jóvenes que tienen que emigrar para buscar un futuro digno, sin los mayores que trabajaron para crear un sistema de bienestar que ahora otros están desmontando, será derribado más tarde o más temprano. Existe otro Madrid, un Madrid que está por venir y que necesita un gobierno nuevo. Un gobierno decente, con la ética por mochila, capaz de devolver la esperanza y la ilusión a los que no la tienen porque se la robaron. Un gobierno de personas dignas y honradas, que devuelvan a la palabra democracia su verdadero significado. Por eso, desde Podemos vamos a plantear una moción de censura contra el actual Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. Una moción de censura que, con independencia del resultado de la votación, ya hemos ganado de antemano, porque como vaticinó Sócrates, el futuro es de los sencillos y de los honestos. El futuro, amigos y amigas, es vuestro y es nuestro. En palabras de Antonio Machado, nuestro nombre es mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Pablo. Me va a permitir, Lorena, que le dirija unas preguntas a don Pablo antes de comenzar el coloquio con usted. No siempre tenemos a don Pablo aquí y es normal que la gente quiera conocer su opinión sobre los últimos acontecimientos que vive la política nacional. José Enrique Monrosi, de la Sexta, dice Pedro Sánchez dijo ayer que su primera decisión como secretario general sería pedir la dimisión de Rajoy. ¿Esperará Podemos al resultado de las primarias del PSOE para registrar su moción de censura? De Sire Hernández, de las mañanas de las primarias del PSOE. Le pregunta también al señor Iglesias cómo valora el debate del PSOE. ¿Quién cree que podrá liderar el partido? ¿Qué candidato liderará la moción de censura en el Congreso de los Diputados por parte de Podemos? Santos Llamas le pregunta ¿Qué le parece que Macron y Merkel se pongan de acuerdo para refundar Europa como si no importaran los otros 25 países de la Unión Europea? No sé si se me escucha así. Seré muy breve porque hoy la protagonista es Lorena. Respecto a la última pregunta de política internacional, en el origen de la Unión Europea se suponía que Francia tenía el liderazgo político y Alemania tenía el liderazgo económico. Creo que a día de hoy el liderazgo político y económico de la Unión Europea es de Alemania y creo que eso es una mala noticia para el proyecto de la Unión y es una mala noticia para los países del sur de Europa. El señor Macron tendría que responder a esta pregunta, no yo. Respecto a las primeras, la dimisión de Rajoy. Si la dimisión de Rajoy se traduce en que el presidente del Gobierno no va a ser Rafael Hernández o Soraya Sáez de Santa María, creo que la dimisión de Rajoy no soluciona nada. Creo que lo importante es no normalizar la presencia del Partido Popular en las instituciones de gobierno. Es una formación política que está parasitando las instituciones. Lo que estamos viendo en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio del Interior es un uso de las instituciones públicas para proteger a los corruptos. Y no es que lo digamos nosotros, es que cada día amanecemos en los medios de comunicación con nuevas grabaciones y nuevas pruebas que revelan lo obvio que hay un partido político que está utilizando el Estado para protegerse y eso es un atentado gravísimo contra el funcionamiento del derecho y el funcionamiento de la democracia. Por eso nosotros entendemos que hay que sacar al Partido Popular de las instituciones. Con respecto a los tiempos y los candidatos, les informaremos cuando corresponda. Y respecto al debate de ayer, máximo respeto por los procesos internos del resto de formaciones políticas. A nosotros no nos corresponde valorar. Sí les diré que la vida interna de los partidos no justifica, a mi juicio, dejar de hacer oposición o no asumir las circunstancias de excepcionalidad que está viviendo nuestro país. Insisto, cada día que se normaliza la presencia del partido más corrupto de Europa en las instituciones del Estado, se está poniendo en cuestionamiento buena parte de las bases de funcionamiento del derecho y de la democracia en nuestro país. Nada más. Descarta usted que sea la presentación de la moción de censura en el Congreso en los próximos días, 8, 10, 15. Como le he dicho, informaremos de esos asuntos cuando toque. Nos hubiera gustado que ahora nos hubiera dado algún adelanto, pero bueno. María José Escalera le pregunta desde Telemadrid a Lorena. Si usted dice que usted va a ser la candidata en la anunciada moción de censura en la Comunidad de Madrid, ¿cuál es su programa de gobierno donde marcará sus prioridades? María Bayón le pregunta qué esperan conseguir con una moción de censura no apoyada por los demás partidos. Luis Tordehumos dice que ustedes aseguran que seguirán adelante con la moción de censura planteada contra Cristina Cifuentes, pero ¿no le parece escasa la movilización que ha conseguido su candidatura entre los inscritos en la consulta? Solo un 17%, 15.329 personas, aunque esos votantes hayan apoyado mayoritariamente la moción. ¿Por qué cree que el PSOE no se suma a ustedes? Y también le preguntan si retiraría usted su candidatura a la presidencia de Madrid para que fuera un socialista el candidato, con tal de que el PSOE se añadiera a la moción. Bien, pues muchísimas gracias por las preguntas. Espero haber tomado buena nota de todas ellas. Eran muchas. Nosotros, cuando empezamos a conocer, bueno, hace mucho tiempo que sabemos que la Comunidad de Madrid está apuntalada por graves casos de corrupción que están en los sumarios de la Gürtel, de la Púnica, pero cuando en las últimas semanas la situación de corrupción se ha agravado de tal manera que ha llevado a un expresidente de la Comunidad de Madrid a ingresar en prisión y estamos conociendo cosas tan graves como que por parte de las instituciones del Estado, como del Ministerio de Justicia o de los fiscales jefes anticorrupción, se tratan de comprar voluntades y de tratar de controlar las investigaciones de los casos de corrupción, nos hemos visto en la necesidad de ir un paso más allá. Creíamos que no era momento de hacer simplemente declaraciones de condena o de permanecer más o menos impasibles. Hemos visto, como he pronunciado antes en mi discurso, que nuestra obligación, puesto que hemos llegado a la política para representar en buena parte a todos esos miles de ciudadanos y ciudadanas que salían a la calle para protestar porque estaban hartos, hastiados de corrupción, de políticas de austeridad, de pobreza y de desigualdad, que nuestra obligación era ir un paso más allá y hacer una apuesta en favor de esta iniciativa, que es una de las que nos permite la Constitución y las leyes. Y lo primero que hicimos fue consultar a nuestros inscritos e inscritas. Bueno, yo creo que el hecho en sí de que hayamos consultado a los inscritos, de lo que habla, es de que somos una formación profundamente democrática. Este tipo de consultas siempre, este tipo de decisiones, las consultamos siempre con nuestras bases. Entonces, bueno, yo no sé si 15.000 personas son muchas o pocas. Sé que son más del doble de las personas que eligieron a Cristina Cifuentes como secretaria general del Partido Popular. Y que nosotros somos una formación que, sobre todo, representamos al más de medio millón de personas que nos puso en el Parlamento de Madrid. O sea que, bueno, yo creo que tenemos una representación importante y un importante reto que llevar a cabo. Una vez que hemos tomado esta decisión, que vamos a seguir el mandato de nuestros inscritos e inscritas, el siguiente paso fue ponernos en contacto con los grupos parlamentarios que están en la Cámara con nosotros. Ciudadanos nos respondió que no, antes incluso de escuchar la propuesta política que teníamos que hacerles. Nos ha parecido sorprendente que ni siquiera se hayan sentado a hablar, porque algunas de las propuestas que íbamos a hacerles son ni más ni menos que aquellas que están incorporadas en el documento que constituye el pacto de gobierno de Ciudadanos con el Partido Popular y que Cristina Cifuentes no está cumpliendo. Sin embargo, como digo, Ciudadanos no ha aceptado ni siquiera reunirse con nosotros. Y al Grupo Socialista, que aceptó la reunión, cosa que aprovecho para agradecerles, que se reunieran con nosotros, señor Gabilondo, aquí presente, como representante del Grupo Socialista de Madrid, les enviamos un documento con algunas propuestas programáticas que nosotros considerábamos de mínimos, propuestas con las que considerábamos que era sencillo ponernos de acuerdo con una formación como el Grupo Socialista en la Asamblea. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado en la reunión fue un no de partida, que no querían venir con nosotros a la moción de censura, que no querían participar de esta iniciativa, que consideraban que estaba perdida de antemano porque nos falta un voto, como saben ustedes, estamos a diferencia de un voto en la Asamblea de Madrid, y que, por tanto, con ese hipotético resultado, si Ciudadanos no se sumaba, ellos habían hecho unos cálculos posibles de interés y que no les compensaba venir a la moción de censura. Bueno, muchas de estas propuestas programáticas y otras tantas que expondremos cuando expongamos o presentemos la moción de censura son las que componen nuestro programa de Gobierno y que creo que también he tenido ocasión de contarles a lo largo de mi exposición, que tienen que ver con el hecho de que nosotros impugnamos este modelo. Nos parece que no solamente en la Comunidad de Madrid hay un grave problema de corrupción, sino que el modelo no funciona, es insostenible, lleva 22 años en funcionamiento y seguimos teniendo una de las regiones más desiguales de Europa, que necesitamos una profunda reforma fiscal que reequilibre la carga distributiva y que mejore la financiación de las arcas madrileñas, que con esa mejora de los ingresos de las arcas madrileñas necesitamos fortalecer los servicios públicos y recuperar su capacidad de alcance, de satisfacción de los derechos de la ciudadanía, que había al menos en 2009, porque estamos muy por debajo de otras comunidades autónomas y de otras regiones europeas en inversión en estado de bienestar. Y que además de eso es imprescindible cambiar el modelo productivo, que tenemos que ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que participen del pastel de la economía, que en este momento está concentrado, gracias a las políticas del Partido Popular, en las grandes multinacionales, en las grandes empresas. Hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que innoven, a que apuesten por actividades de alto valor añadido, por que apuesten por energías renovables, hay que apostar por el IMAX de Masí, hay que ayudarlas con medidas fiscales adecuadas, con ayudas directas, con asesoramiento permanente, con reserva en la contratación pública. Y bueno, estas son algunas de las medidas principales de nuestras líneas de gobierno para la Comunidad de Madrid. Creo que he respondido. Más preguntas. Andrés Fuertes, ¿cree que el Partido Popular obligará a dimitir a la delegada del Gobierno, señora Dancausa, tal como hizo finalmente con el presidente de Murcia? ¿Lo haría si además de ustedes Podemos lo pidieran Ciudadanos y el PSOE? ¿A qué juega Ciudadanos cuando se adelanta y excusa a Dancausa de delito por corrupción? Bueno, yo no sé si el Partido Popular va a obligar a dimitir a la delegada del Gobierno, Dancausa. Lo que creo es que debería hacerlo, que cualquier persona imputada por corrupción debería dimitir. Es el caso de la delegada del Gobierno, Dancausa, y es el caso del director general de Seguridad, del Gobierno de Cristina Cifuentes, que está imputado en la misma operación, del desfalco de Mercasa. A mí se me escapa el motivo por el cual Ciudadanos de pronto ha decidido sacar de la saca de la corrupción. Bueno, los delitos, como tal, en el Código Penal no hay ningún delito que se llame corrupción. Llamamos corrupción, es un término genérico para hablar de los tipos penales, de los delitos que tienen que ver con la malversación o el fraude del dinero público, de la gestión del dinero público. Yo no he leído el sumario, pero las informaciones de los medios de comunicación sobre este proceso de Mercasa de lo que hablan es del desfalco mediante operaciones societarias de una empresa pública como es Mercasa. Entonces, bueno, si eso no es corrupción, pues no sé a qué se le llama corrupción. Entonces, yo lo que creo más bien es que Ciudadanos permanentemente tiene que buscar justificaciones, ya no sabe de dónde sacarlas, para seguir sosteniendo al partido más corrupto de la historia y al partido más corrupto de la Unión Europea. No hay ningún motivo para que sigan sosteniendo este Gobierno. Y ahora se han inventado esto de que es que este delito no es de corrupción. Pero estamos hablando de que se ha dilapidado dinero público por parte de una delegada del Gobierno cuando era consejera de esta entidad y de este otro señor que ahora ocupa otro puesto en el Gobierno de Cristina Cifuentes, que es su hombre de confianza, pero que en aquel momento también era consejero. Sí, bueno, pues efectivamente hace tiempo, no solamente con motivo de la moción de censura, sino que hace tiempo que en Podemos hablamos de esta necesidad de hacer una profunda reforma fiscal en la Comunidad de Madrid que deje de mantener a Madrid como en una situación de pseudo-paraíso fiscal, en el que los grandes capitales están exentos de pagar tributos. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos el problema, por ejemplo, de que hay una carestía, una escasez de vivienda y muchos bancos tienen un stock de vivienda de unas 300.000 viviendas que no tributan. Si se pusiera un impuesto a la riqueza, muy probablemente esos bancos sacarían la vivienda al alquiler. Esta sería una medida para dinamizar el mercado del alquiler y dinamizar también la economía. Lo que no puede ser es que como el patrimonio inerte, que no se invierte en actividades productivas, no tributa, es la mayor, como decía antes, es la mayor tentación o la mayor incentivo, perdón, para los patrimonios. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es un impuesto para esa riqueza, para el patrimonio y también para las sucesiones. No puede ser que las familias más ricas no creemos que sea justo, que estén exentas por igual las herencias de una familia trabajadora, que lo único que hereda es el piso de sus padres, de herencias de grandes fortunas, como el caso que ponemos siempre, el de la empresa de Alba, que vino a morir a Madrid para no pagar los impuestos, de la herencia que es una enorme fortuna y que hubiese supuesto que se quedara en Andalucía una enorme recaudación de impuestos que hubiera revertido en tantas necesidades y servicios públicos que necesita Andalucía. Es decir, nuestra propuesta fundamental es recuperar los 30 de 3.000 millones de euros que se dejan de recuperar cada año en las arcas madrileñas porque la riqueza no tributa en la Comunidad de Madrid. Como digo, la convierte en un seudo paraíso fiscal y además, y con ello entro en la segunda pregunta, lo que nos pone es en una situación de dumping fiscal con respecto a otras autonomías. Y miren ustedes, es que no es que lo digamos nosotros. En la última conferencia de residentes autonómicos, cuando se ha abordado la cuestión de la reforma del sistema de financiación autonómica, todos los presidentes de las comunidades autónomas de cualquier color, de grupos del Partido Socialista, del Partido Popular, han acusado a Madrid de hacer dumping fiscal y de hacer competencia desleal y que eso agrava enormemente la situación de sus economías. Entonces, yo creo que Madrid, además de ser una región solidaria con otras regiones, es que también se beneficia de situaciones como, por ejemplo, que en Madrid tributa la energía que se produce en Extremadura. Entonces, como nos beneficiamos también de otras cosas, de otras cuestiones, pues lo lógico, es que nosotros contribuyamos también a generar un Estado más solidario y más asimitativo. Carlos Sevilla dice, ¿podemos ahora trabajar por un pacto con el PSOE y Ciudadanos para evitar la aprobación del actual proyecto de ley del suelo en la Comunidad de Madrid? Pues sí, nosotros vamos a seguir trabajando siempre con todos los grupos con los que no sea posible. Generalmente, pues es más fácil con el PSOE, desde luego, y con Ciudadanos y con el Partido Popular para derogar esta ley del suelo que nos parece, pues uno de los mayores atropellos que se pueden llegar a cometer en esta legislatura, una ley profundamente injusta y que además se ha elaborado el proyecto de ley sin tener en cuenta la participación de los colectivos sociales que llevaban tanto tiempo reclamando que Madrid necesitaba una nueva ley del suelo y que querían participar en su elaboración para aportar toda su experiencia y lo que nos encontramos es un modelo de ley que por lo que vuelve a apostar es por la especulación y porque una de las características principales es que se reduce enormemente la cesión de suelo para fines públicos, como la construcción de colegios o de institutos y demás. Esa es la consecuencia que tiene cuando se legisla de espaldas o haciendo oídos sordos a quienes más conocen las cuestiones, que son los colectivos implicados en este tipo de temas. Así que sí, trabajaremos por supuesto con los grupos parlamentarios, socialistas y ciudadanos para que esta ley no llegue a aprobarse. Reúl López le pregunta qué le parece que la alcaldesa Carmina, sin someterse al acuerdo de la Corporación Municipal, vaya a presentar al independentista Pustemón que ha alquilado una sala del Ayuntamiento para que defienda el proceso de cesación y de ruptura con España. ¿No debería tener la Corporación Municipal derecho a decidir a quién se puede alquilar o no las dependencias del Ayuntamiento según para que sea y no que cualquiera que pague pueda usar la imagen y los bienes de una institución que es de todos los madrileños? Bueno, sería tanto como decir que entonces Cristina de Fuentes necesita la aprobación también de toda la oposición de la Asamblea de Madrid para tomar decisiones ejecutivas. El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid lo tiene ahora Madrid y la alcaldesa toma decisiones como tal. Dicho esto, yo creo que Madrid, que es la capital del cambio, ante una cuestión como lo que es el desafío catalán, lo que decide es abordarlo abriendo espacios de diálogo, de debate y tratando de aportar con medidas políticas. Es decir, yo creo que la cuestión catalana, como hemos dicho muchas veces en Podemos, no se resuelve prohibiendo ni denunciando ante los tribunales, se resuelve haciendo más política. Y yo creo que precisamente esta iniciativa es lo que pone encima de la mesa. Abrir espacios de diálogo, abrir espacios de debate y hacer más política para tratar de resolver este desafío tan grande que tenemos en este país. Dolores Sánchez, la pregunta que debería hacerse en su reunión con las autoristas radiales de Madrid que siguen en un limbo acumulando pérdidas. ¿Deberían nacionalizarse inmediatamente y suprimir los peajes? Bueno, nuestra apuesta en Podemos con el modelo de transporte es la apuesta por el transporte público. Como he dicho antes también, hay que garantizar, porque es un derecho fundamental, la capacidad y la posibilidad de moverse de todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en esta región. Y por tanto necesitamos apostar por un transporte público que tenga una mayor frecuencia, que abarate las tarifas. Nosotros estamos tratando de apostar. Estaba en el documento que hemos enviado al Grupo Socialista y en las iniciativas que planteamos en la Asamblea de Madrid por la tarjeta única de transporte que acabe con las diferencias que hay tarifarias entre las regiones, entre los distintos municipios y regiones de Madrid que constituye una norma en justicia por el vía intermodal. Es decir, es que la principal política de un gobierno social que se ocupa de garantizar los derechos de la ciudadanía tiene que ser, pues eso, garantizar el acceso de todo el mundo en condiciones de igualdad. Y esa es la apuesta de Podemos, el transporte público. Alicia González dice, según una encuesta publicada ayer, después del caso de corrupción de Granal Isabel II, el Partido Popular perdería seis concejales, así se celebraran, elecciones ahora, reafirmando el liderazgo de ahora Madrid y siendo ciudadanos el beneficiario de los votos perdidos por los populares. ¿Cree usted que sucedía algo parecido en unas eventuales elecciones en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues yo creo que en Podemos hemos aprendido a ser bastante cautos con las encuestas y en lo único que confiamos es en nuestro trabajo. Y nuestro trabajo, que es mucho, y lo hacemos con toda la ilusión y yo creo que con la mejor calidad de lo que nos habla, es de que estamos en este momento posicionados como, tal y como dice la Presidenta Chifuentes, incluso como la principal fuerza de la oposición. Entonces yo creo que nosotros lo único que podemos seguir confiando es en nuestro trabajo, tal y como lo estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, que creo modestamente que es muy bueno y ya veremos cuando llegue el momento. El presidente de Telemadrid, don Salvador Molina, le pregunta, ¿en su opinión qué le falta o qué le sobra al actual Telemadrid? Bueno, la verdad es que nosotros en Podemos estamos confiados con la nueva etapa que se abre en Telemadrid, con el nuevo director de Telemadrid, con el que tenemos una relación fluida, nos reunimos, tenemos ocasión de, bueno, pues de dialogar y de confiar en que el modelo que propone es un modelo que se parece bastante a un modelo de televisión pública que nosotros podríamos llegar a compartir. Es un modelo que apuesta por la pluralidad informativa, por la producción propia, por la calidad de los derechos de los trabajadores y bueno, pues acaba de arrancar, lleva muy pocos días o semanas de andadura y de momento pues yo lo que creo es que Telemadrid desde luego necesita una transformación profunda, no puede seguir siendo la televisión pública que ha funcionado como hasta la fecha, una televisión que ha trabajado en servicio de los intereses del gobierno sin ninguna finalidad y con una escasísima calidad programática. Creo que una televisión regional es un instrumento de primera magnitud para una región democrática, para potenciar nuestra identidad, para dar a conocer la política regional para apostar por una programación de calidad y confío en que en esta nueva etapa pues se alcancen sus objetivos. Óscara Manales de Comisiones Obreras le pregunta ¿qué estrategia y qué acciones tiene pensado potenciar para potenciar el tejido industrial evitar la precarización del empleo y reducir la tasa de desempleo? Bueno, pues lo decía también antes, yo creo que es fundamental, en primer lugar, que las arcas autonómicas recauden más, poniendo más impuestos a la riqueza, modificando los impuestos de sucesiones y de patrimonio y modificando también el impuesto de transmisiones patrimoniales y por otra parte es importantísimo incidir en el modelo productivo y para eso nosotros lo que queremos es apostar por terminar con el modelo del Partido Popular que concentra la actividad económica en unas pocas empresas y apostar por las pequeñas y medianas empresas que son las que generan empleo de calidad en esta región y para eso lo que queremos hacer es tanto darles a las pymes y autónomos tratamientos fiscales adecuados. Queremos dar al uso de las ayudas directas a las pymes con asesoramiento permanente. Creemos que debe haber además una reserva en la contratación pública para este tipo de empresas y creemos además que hay que apostar por otro tipo de actividades como las energías verdes, como las energías renovables, que además, por ejemplo, la rehabilitación de edificios para mejorar la eficiencia energética también rehabilitaría el sector de la construcción. Todo ello puede mejorar definitivamente la calidad del empleo, lo que desde luego no va a mejorar la calidad del empleo, son actividades como las que ha tenido como base de la economía nuestra región hasta la fecha, que son las basadas en la burbuja inmobiliaria y en la construcción, que solamente dan trabajos precarios. Carlos Capa le pregunta cuál es su propuesta para la reorganización de las sedes judiciales y también le pregunta si retomarán ustedes de gobernar el proyecto de Ciudad de la Justicia. Bueno, pues ese es un asunto complejo para mí, que como saben ustedes soy abogada y además de abogada he participado muy activamente en la política sectorial de la abogacía. Yo creo que todos hemos conocido, la Ciudad de la Justicia, tal y como se consiguió con el gobierno de Esperanza Aguirre y el consejero Alfredo Prada, ha sido una estafa de dimensiones monumentales que nos ha costado 130 millones de euros al erario y que lo único que ha dejado es una construcción aislada que no sirve para nada y que hay que desconejar todos los años. Entonces, bueno, con ese precedente y con la proyección megalómana de Esperanza Aguirre, pues aquello que no había quien pudiese adherirse a aquel proyecto. Desde que he llevado a la política, he tenido ocasión de ver las cosas desde otro prisma y escuchar a más actores, pues es verdad que en Podemos hemos tomado conciencia de que existe un problema más allá del abandono de las sedes judiciales al que están sometidos, en el que como conocen ustedes también, porque aparecen los medios de comunicación, se están literalmente cayendo los tejados de los juzgados de la región madrileña o se incendian porque no se cumplen las medidas de seguridad básicas. Por supuesto hay una saturación en la justicia enorme porque no hay profesionales suficientes, es decir, la justicia está abandonada y funcionan más condiciones deplorables y todavía funcionamos con el FAS porque es la única administración del Estado que no está digitalizada y es una cuestión de voluntad política porque cuando la administración quiere que un sector de la administración funcione, como es la hacienda pública, funciona como un reloj suizo. Pero la justicia parece ser que no interesa tanto y está abandonada desde hace siglos. Bueno, yo entiendo que para los profesionales de la justicia es una necesidad y es una prioridad la reagrupación y ubicarse cerca para poder trabajar con una mayor eficiencia y en este momento pues yo creo que hablando con todos los sectores judiciales, llegando a un acuerdo de consenso, podría ser una opción. Ahora bien, desde nuestro punto de vista hay otras necesidades mucho más prioritarias en la justicia. La justicia es un servicio público que cubre derechos fundamentales, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, por tanto es prioritario apostar porque aumente el número de jueces y de fiscales, por aumentar la policía judicial, porque tengamos unos peritos independientes para que puedan ser peritos en la investigación de la corrupción con plena independencia. Es imprescindible dotar de las herramientas informáticas necesarias, de que los juzgados tengan internet. Es que hay veces que no tienen internet, ni tienen mobiliario, ni tienen papel, ni tienen tinta en la impresora, ni tienen máquinas para digitalizar los expedientes. Entonces, sin cubrir necesidades de ese tipo, sin que cuando los abogados de oficio cobran los salarios de miseria que cobran entre 200 y 250 euros por llevar un expediente, una defensa en la que un abogado se está jugando la cárcel y hasta seis años de prisión de su cliente. Es decir, eso no es dignidad en el trabajo, eso no se puede defender bien a una persona. Entonces, yo entiendo que son prioritarios otras necesidades en la justicia y después ya puede venir el chalé de lujo. O sea, no digo que no esté mal construir una magnífica sede judicial en la que puedan estar reagrupadas y sea más cómodo y más fácil para todos, pero puesto que se destina un escaso presupuesto a la justicia, desde aquí hago un llamamiento para que eso termine, pues creo que hay otras necesidades. Gracias. Dice, la comunidad pagará este año al Colegio de Abogados de Madrid 42 millones de euros en el Ministerio de Justicia, más de 50 al Consejo de la Abogacía. ¿Existe algún control por parte de la Asamblea de Madrid del buen uso de tantos millones si el tesorero del colegio de abogados de Madrid no ha firmado las cuentas desde hace años? Hace pocas semanas, Cristina Cifuentes apoyó en público a la decada del Colegio de Abogados de Madrid, la señora Sonia Romper. ¿Puede estar saliendo muy cara la PAN con el Colegio de Abogados sin que se beneficien los abogados de oficción? Bueno, yo tengo que discrepar del planteamiento de la pregunta. Es cierto que la Asamblea de Madrid no controla por una cuestión de normativa, de cómo es el sistema, las cuentas del Colegio de Abogados de Madrid, pero lo controla la Comunidad de Madrid a través de una comisión que se llama Comisión de Justicia Gratuita, que es la que controla cada expediente de justicia gratuita que emite el Colegio de Abogados de Madrid. A mí, en muchas ocasiones, me ha llamado la atención cuando de parte de la Consejería de Justicia de los gobiernos populares, que han estado impagando el turno de oficio durante años, retrasándolo en periodos de hasta más de un año, en que los abogados de oficio no cobrábamos, y se echaba la culpa por parte de la Consejería de que era un caos en el Colegio de Abogados de Madrid, que eso era un coladero, que, bueno, se echaba la culpa, cuando la realidad es que todo el control exhaustivo de cada expediente lo lleva a cabo una comisión, como digo, que depende de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Justicia. Entonces, bueno, es así como está distribuido el Estado competencial, no depende de la Asamblea, depende de la Consejería, y desde luego, hasta donde yo sé, que creo que es bastante, el control es exhaustivo por parte de la Consejería. Si nos está saliendo cara la buena relación entre el gobierno de la señora Cifuentes con el Colegio de Abogados de Madrid, diría que en todo caso tiene más que ver con el acuerdo al que ha llegado para implementar los baremos del turno de oficio de los abogados solamente en algunos expedientes, lo que ha creado una situación de discriminación con respecto a otros abogados que llevan otros expedientes, pues de tipo laboral, o bueno, que son menos conocidos, menos famosos, ¿no? Solamente se les ha subido un poquito el salario a algunos abogados y a otros no. Y esto lo que ha hecho es paralizar las reivindicaciones de los abogados del turno de oficio en favor de que se dignifiquen las condiciones de todos y todas. La Junta de Gobierno, pues está un poco acallada porque ha conseguido este acuerdo que en mi opinión es absolutamente insuficiente. La presidenta Carmele Marchante, de Pro 25, le pregunta, ¿su representación en la Comunidad de Madrid activará medidas y luchará contra el terrorismo machista? ¿Cómo? Sí. Desde luego, cuando nosotros gobernamos, nosotros y nosotras gobernamos la Comunidad de Madrid, la violencia machista será una prioridad. Como he dicho antes, yo creo que la violencia machista se combate, como tantas cosas, con presupuesto. Es decir, es que el presupuesto es la política principal para sacar adelante cualquier política necesaria y una de ellas es la violencia machista. No puede ser que sigamos que no se haya recuperado los recortes del 40% en violencia machista que empezaron a efectuarse en el año 2009, cuando estamos en un año en el que llevamos el mayor número de mujeres asesinadas en términos comparados con los años precedentes. Yo creo que hay que invertir, necesitamos muchos más, necesitamos invertir en prevención. El Partido Popular se ha cargado, ha eliminado todos los contenidos curriculares de las escuelas que podían tener que ver con la educación en materia de igualdad. Entonces, además de invertir en prevención y en materia educativa, desde luego, hay que poner muchos más recursos en que las mujeres, en primer lugar, puedan abandonar sus viviendas sin necesidad de denunciar. Hace falta apostar por la alternativa habitacional sin necesidad de denuncia, porque hay mujeres que tienen miedo y no pueden salir de su casa porque son dependientes económicamente de sus parejas. Y además hace falta invertir en recursos con trabajadoras y trabajadores sociales, abogadas, que ayuden a las mujeres a salir de esta situación. La laboral de Consuelo Odril le pregunta qué opina de suprimir el detrás de mis visitas a maltratadores por ley. Bueno, yo soy partidaria de esa medida cuando haya sentencia firme. Ha habido ocasiones también en las que entiendo que esto puede ser polémico. Desde el movimiento feminista se ha planteado, en fechas también puntuales, en los que se conmemora el Día contra la Violencia de Género, o así, medidas que contravienen también los derechos fundamentales y la construcción del Estado de Derecho que ha costado más de 200 años hacer. Bien, yo no soy partidaria de la privación de derechos sin condena judicial. Cuando hay condena judicial, por supuesto que sí. Yo creo que los grandes olvidados de la violencia machista son los niños y las niñas, y que hemos vivido casos espeluznantes en este país de hombres maltratadores a los que se ha mantenido el régimen de visitas y han asesinado a los niños para hacer daño a sus parejas. Bueno, yo creo que sí, hay que quitar las visitas porque además en los niños genera una mella, según nos explican también los psicólogos y los expertos, la violencia genera más violencia en esos niños y niñas cuando son adultos. Bueno, esa es una estupenda pregunta para preguntar a los diputados y diputadas estatales porque yo soy una diputada autonómica y ya sé qué es lo que hemos hecho en los regionales, pero concretamente los presupuestos del Estado pues lo desconozco. ¿Quieres decir algo, por favor? Bueno, nosotros somos la única fuerza política que ha presentado una alternativa presupuestaria completa y nos hubiera gustado además contar con el Partido Socialista para presentarlo juntos. Como decía Lorena, la clave fundamental para combatir la violencia machista es la financiación, que no ha sido adecuada, los recortes han sido permanentes y hay medidas que son imprescindibles y que tienen que ver con una adotación presupuestaria y adecuada para combatir la violencia machista. Lucía Oma Cerrasa dice, ¿qué medidas concretas plantea Podemos para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y conseguir el empleo a tiempo completo de las mujeres, dado que el 73% del empleo a tiempo parcial está ubicado a las mujeres? Bueno, pues una de las cuestiones más importantes o fundamentales para incorporar, para conseguir la incorporación de las mujeres al empleo en condiciones de igualdad con los hombres y disminuir ese mayor porcentaje de paro que hay entre las mujeres es apostar por medidas que permitan la conciliación en las familias. Es decir, si seguimos en un espacio, en una región en la que no hay escuelas infantiles, pues es muy difícil que las mujeres, que son las que tradicionalmente asumen este tipo de cuidados, porque esa es otra cosa, hay los valores sociales, pues hay que ir modificándolos también, pero a fecha de hoy son los que son, pues es imprescindible apostar por este tipo de medidas, por permisos de paternidad que sean igualitarios entre los hombres y las mujeres, de manera que no se permita a las empresas elegir la contratación de hombres porque saben que si son padres van a tener exactamente las mismas obligaciones en cuanto a permisos de paternidad que las mujeres. Es decir, hay que subir una serie de responsabilidades para que el Estado se corresponsabilice de los cuidados, tanto de la infancia como de los mayores. También es necesario financiar la ley de dependencia porque son mayoritariamente las mujeres quienes están echándose a la espalda todas las tareas de cuidado. Esta es una tarea imprescindible para conseguir la plena incorporación de la mujer al empleo en condiciones de igualdad con los hombres. Y por otra parte, esta es una idea que leí el otro día en un artículo de Vicente Navarro y que me pareció muy interesante. En aquellos estados en los que son las élites y los hombres quienes participan de los gobiernos y en las tomas de decisiones, suelen adoptarse decisiones de invertir en actividades como por ejemplo el AVE. El AVE, bueno, yo tampoco tengo ninguna crítica con respecto al AVE, pero el AVE es una actividad económica que produce menor desarrollo económico que otro tipo de actividades en las que se suele decidir invertir cuando son clases más populares o gente común o mujeres quienes están incorporadas a los gobiernos que toman otro tipo de decisiones como por ejemplo invertir en tareas de cuidados, de mayores, de la infancia, de construir escuelas infantiles. Esto dinamiza de otra manera la economía, permite la incorporación de la mujer al trabajo y eso mejora además la recaudación fiscal porque hay más gente trabajando y más gente cotizando. Ponía el ejemplo de que esto es lo que sucede por ejemplo en un estado como Suecia frente al estado español en el que tenemos el modelo contrario. Salvador Rus le pregunta qué le pareció el debate entre los candidatos a las primarias a la secretaria general del SOLE. ¿Quién cree usted que ganó? ¿Con quién creen ustedes que Podemos podría llegar a acuerdos? Cualquiera menos Susana, mejor con Pedro Sánchez, pese a sus declaraciones de los últimos días. Carlos López con Barros dice de los tres candidatos que se utiliza en las primarias del SOLE, ¿a quién de ellos en su opinión le cabe más que el estado en la cabeza? Bueno, yo creo que a nosotros lo único que nos cabe decir es que respetamos el proceso interno del Partido Socialista que yo particularmente celebro que en los partidos políticos haya procesos de primarias y haya diversidad de candidatos no como en otros partidos políticos en los que nos celebran a pesar de que nos acusan a nosotros de comunismo exacerbado, son ellos quienes celebran congresos a la Búlgara con un único líder mesiánico que es elegido por aclamación. Yo celebro que haya primarias y que haya debates y discrepancia, pero respeto por el proceso interno y respeto por supuesto por el secretario general y que sea final de secretario o secretaria que estaba finalmente elegido por la militancia socialista. Con respecto a cuál es el candidato favorito para Podemos, pues por una parte está quien puso el gobierno de la nación con su abstención en manos del Partido Popular de Rajoy. Por otra parte está el candidato que propició un acuerdo con Ciudadanos que incorporaba elementos como el contrato único que para nosotros es inadmisible. Por tanto, bueno, pues esto es lo que hay en el Partido Socialista. Yo confío aún así en que sea quien sea quien obtenga la Secretaría General. Se dé cuenta que es imprescindible para el cambio en este país dialogar con Podemos, llegar a acuerdos y que podemos construir una mayoría social de cambio. Va a ser imprescindible que nos entendamos. Lázaro Sola, de la Coordinadora de Pensionistas y de la misma Organización Fernando de la Piedra, le preguntan qué piensa hacer Podemos para que se cumpla en su totalidad el artículo 50 de la Constitución. Quieren saber qué planes tiene Podemos para tres cuestiones, pensión mínima, venta básica y o salario mínimo, plan de residencias para mayores o gente en condiciones de pobreza, y activación de las ayudas a los discapacitados y dependientes. Bueno, sin que esto parezca que me excuso, la realidad es que las competencias en materia de pensiones son competencias estatales. Yo soy de una política regional. Aún así, desde la Asamblea de Madrid, que no podemos estar apoyando a la plataforma de pensionistas, integrada también por sindicatos y organizaciones, como digo, de la sociedad civil, en defensa de las pensiones dignas para todos. Nosotros lo apoyamos y hemos presentado incluso una nación, una iniciativa en la Asamblea de Madrid para que se diga al Gobierno de la Nación, para que se garantice las pensiones dignas y de calidad para todos los mayores. En lo que compete a las competencias más autonómicas nuestras, nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo magnífico, y desde aquí también quiero reconocer el trabajo de mi compañero Raúl Camargo, que está haciendo un magnífico trabajo en la Asamblea de Madrid en favor de las residencias de mayores de nuestra región que están abandonadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Les decía antes que solo 25 de las 500 residencias que hay en nuestra región son 100% públicas. Muchas de ellas están en manos de gestión de empresas que están inmersas dentro de las tramas corruptas, de la púnica y de la urte, y las condiciones que estamos viendo cuando visitamos estas residencias es que los mayores están en una situación de cierto abandono y creemos que por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid hay que apostar muchísimo más decididamente por mejorar las condiciones dignas de la residente de los mayores. También la pregunta que nos hacía Boti García Rodrigo, de la Federación Española Estatal de Esfernas Crises y Prasesuales, le remitirá a usted al Congreso. Dice que pasado día 4 de mayo se registró en el Congreso la Ley de Igualdad Social de Ámbito Estatal para combatir la discriminación del colectivo de la diversidad sexual de género y familiar, y pide el apoyo del Partido Podemos en la defensa de esta ley que consideran imprescindible. Más preguntas. Patricia Velasco, de Madrid Diario, pregunta a quién le parece que Diego de Grejón se postule a ser el candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid. Patricia Velasco también le pregunta qué cualidades cree que debe tener el sustituto de Manuela Carmena en el intervento de Madrid. Sara Medialdea, de ABC, será usted la candidata de Podemos para la Comunidad de Madrid en 2019, siguiendo esa tendencia de la feminización de la política y de sus cargos que defiende Podemos. Y Alejandro Pagliano dice que usted se ve como presidenta en 2017 o si no prosperará la moción de censura en 2019. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo quería precisamente aprovechar la ocasión para darle las gracias al compañero Íñigo Rejón y de paso también al compañero Ramón Espinar que están aquí en esta mesa por su apoyo decidido en esta iniciativa de la moción de censura y también en apoyar mi candidatura para la moción de censura porque están trabajando magníficamente para ello y se lo quiero agradecer especialmente. Dicho esto, yo lo he dicho siempre, yo creo que ganar al Partido Popular se consigue, además de con un buen liderazgo, que eso es importante, pero lo más importante es tener un buen proyecto político. Y que en este momento, en el que ni siquiera sabemos quién va a estar la candidata o candidato en 2019, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en construir ese proyecto político y en ensanchar además la base del partido desde abajo. Necesitamos construir la unidad popular, necesitamos ser muchos más en la tarea de construir esta organización fuerte con un proyecto político sólido y solvente y que convenza a muchos y a muchas para que en 2019 podamos ganar las elecciones. En cuanto a las cualidades que debe tener el sustituto o sustituta de Manuela Carmela, pues contesto un poco en la misma línea. Yo creo que lo fundamental para poder mantener el Ayuntamiento de Ahora Madrid, que para nosotros es una prioridad, es que el proyecto sea solvente y sea sólido. Es fundamental que sea un proyecto que, como Manuela siempre decía, haya conseguido seducir o seduzca a muchas más y que mantenga una línea de transformación social y de cambio político, que es lo que hemos venido a hacer nosotros a las instituciones. La importancia, como digo, reside en el proyecto político y no tanto en los liderazgos. Yo creo que hay muchas personas que podrán estar capacitadas para llevarlo a cabo. Lo que no es sustituible es el apoyo desde abajo y la solidez de las ideas. Si seré candidata en 2019, yo lo que creo es que voy a ser presidenta en 2017. Y que si me veo presidenta en 2017, pues ya lo acabo de responder. Pero considero que ante la emergencia y la alarma de la situación que estamos viviendo, nuestro equipo, el equipo que componemos Podemos Comunidad de Madrid, no solo los 27 diputados y diputadas, sino que todo el magnífico equipo técnico que tenemos que trabajar a destajo por este proyecto, llegada a esta situación en la que vamos a presentar esta moción de censura y en la que vamos a trabajar hasta el último momento, nos vamos a dejar el aliento en convencer a los grupos parlamentarios de la Cámara de que hay que sacar adelante esta moción de censura. Llegado ese momento, nuestro equipo está preparado para asumir el gobierno de la Comunidad de Madrid y por supuesto asumir que será una responsabilidad que pesa, pesará mucho, pero estamos preparados para ello. ¡Gladura! Susi, en el caso de Promotivos Telecinco, le pregunta si creen ustedes que Cifuentes debería dimitir ya e Isabel González todavía no diputada. Pues bueno, precisamente estamos a punto de presentar una moción de censura a la presidenta Cifuentes porque consideramos que este gobierno no puede continuar ni un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid y al frente de las instituciones. El Partido Popular no es de fiar. No podemos confiar en que en este momento no se estén produciendo casos de corrupción como los que estamos conociendo en estos días que se han producido hace unos años porque por mucho que la presidenta Cifuentes se empeñe en decir que ella representa un nuevo Partido Popular y que el tiempo de los corruptos ha terminado, lo que vemos cada día es que los de entonces son los de ahora y que los mismos que estaban entonces están ahora sentados en los escaños de la Asamblea de Madrid. La presidenta Cifuentes fue miembro del patronato de Fundescam y estaba en la mesa de contratación de la Asamblea cuando se adjudicó a Arturo Fernández el contrato de cafetería cuando presuntamente, al parecer, este señor estaba financiando Fundescam de manera irregular. Además de esto, la señora Cifuentes parece ser que ha hecho uso del CNI para que le hiciera un barrido de los micrófonos en su despacho, en su competición cuando se enteró de que estaba siendo espiada por Ignacio González y estaban compitiendo en una carrera electoral por ver quién encabezaba la lista electoral del 2015 hizo, como digo, uso de un recurso público como es el CNI. Además de esto, pues ha sido miembro del Consejo de Administración de Canal cuando se firmaban estas cuentas que ya incorporaban los desfalcos de estas compraventas de empresas en América Latina. Por tanto, los de entonces, y no sigo haciendo un repaso de personas porque en algún momento tendremos que marcharnos, pero los de entonces son los de ahora y creo que este gobierno ya no tiene legitimidad para seguir gobernando ni los llamados. En nombre de Red Eléctrica de España, representada hoy en este acto por doña Eva Pagán, de Asisa, representada por don Ramón Casanova, don Manuel Arias, de Betel, va a despedida. Gracias, José Luis. Agradecemos a doña Lorena, que lo hizo vuelta al señor Pablo Iglesias en su palabra y en su deseo del desayuno y a todos ustedes la asistencia y que estamos condenados. Es una palabra. Muchas gracias. Gracias.